Doctor, que rico estar Oye, papá que tan culo Blanco está pidiendo chefe Así es el modelo, así es el modelo ¿Cómo ha estado ese desayuno? ¿Muy temprano venido o qué? No, bueno, estamos haciendo la cola desde temprano para poder hacer el casting ¿A quién va a imitar? No, no me diga Creo que ya lo sé y creo que el público de a mí lo sabe pero no lo vamos a adelantar para que el jurado sea el que lo bebele Igual tranquilo, va en manos de los bolsillos, bien parado, no está nervioso No, ya es mi segunda vez que vengo acá La primera, ¿cómo le fue? Bien Bien, llegamos hasta la tercera etapa La segunda, la repetición tiene que estar el gusto Claro, de todas maneras, vamos a darlo todo, a dejar todo en la cancha Muchas gracias Muy buena noche, respetable jurado de Yo Soy Ah no Encima tienes el descaro de venir de blanco como yo ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, Katia, hola Maricarmen Buenas noches, ¿qué tal? Ha despertado a Maricarmen de un solo grito Rico Polo, causa Más que tu energía, que rico Polo Buenas noches Ricardo, ¿qué tal? Porque Maricarmen está activada desde las 9 de la mañana que ha venido al canal Y te quejas cuando yo uso Polo en la playa Olvídate Desde las 9 no tiene sueño, ha dormido 24 horas seguidas Y está como nueva Como si recién... Fresquita como una lechuguita Uy, somos dos, somos dos Ah, tú también estás fresco Y has venido con ganas y con energía Ayer no has salido No, para nada Estás fresco, seguro Estoy fresco, tranquilo Sentimientos, advierto Y con las ganas de volverte a escuchar, Luis Alberto Luis Alberto, ¿qué pasó la última vez que nos vimos? Cuéntame ¿Qué te dijimos? Bueno, pasé la primera y la segunda ronda Llegamos a una etapa de los 45 participantes ¿Qué te dijimos en esa primera? ¿Qué tenías que mejorar? Bueno, en la primera ronda me dijeron que vea más al personaje, que lo escuche mejor Que venga más caracterizado Y lo viste bien y lo escuchaste mejor Claro Muy bien, Luis Alberto Estamos acá, mira, nuevamente En las mismas posiciones Con las mismas caras Para escucharte nuevamente Dino fuerte quién eres y canta Yo soy Yosimar y su yambú Con fe Ah, no, ah Ciérrame San Felipe Es en ti tu amor Para ti, Katia Por primera vez A ver, para, 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 para ¿Te has dado cuenta que has entrado totalmente desafinado? Vamos de nuevo Toma aire y escucha la nota Súmale un poquito el retorno Y te vas Vamos, tres, dos, uno Dinos con fuerza quién eres y canta Yo soy Yosimar y su yambú He sentí tu amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de mí Oye Yo soy Yosimar y su yambú Mi amor Oye Katia Escucha bien ¿Todo bien? Escucha bien Salsa perucha Oye mi amor Así la va Así la va Y como dice Este corazón nunca hizo tuntún Este corazón no se enamoró No se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú te acercas Pierdo la razón Y cuando tú vuelas Yo pierdo el son Y cuando sonríes Te quiero besar Y cuando caminas Me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas Y me ilusioné O es amor O es amor O es amor Y como dice Que sentí Que sentí tu amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de mí Poco a poco yo Te empecé a amar Y me olvidé Y me olvidé Que fui Tan solo tu amigo Oye mi amor Me olvidé Que solamente Fui un juguete Y nada más Así que escucha bien Y yo soy Maris Uyambú Es sentido amor Vaya Es sentido amor Es sentido Es sentido Oye si Como dice Ay Es sentido Es sentido amor Es sentido amor Nunca me imaginé Que me iba a enamorar Tuve Es sentido Es sentido Es sentido Ay Es sentido Luis Alberto Hola Son tentación Oye son tentación Debería venir Pero powers Luis Alberto A mi A mi me gusta Mucho Mucho Como canta Josimar No solamente En su etapa ahora Como salsero Porque es un salsero neto Sino también en su etapa De cumbia Y es que Él tiene una técnica Increíble Que hace que Todas sus notas Su timbre El color de su voz Se luzca En todo momento Específicamente en esta canción Terminando cada frase Hace un vibrato Y ese vibrato Tiene Una colocación Correcta Una nota larga No se va Mi sentido amor Que es lo que está pasando Ahorita contigo Coloca muy bien la nota Se va hasta el final Es nítida Muy bien afinado Muy bien matizado Y eso Por eso te decía Estúdialo bien Estúdialo bien Estúdialo bien Porque hay Varias cositas Que son tuyas Que no son de él Yo siento que tienes Tremendo talento Pero no estás copiando La forma En la que él canta Y cómo llega Sus notas Y eso hace que No sienta Que sea la imitación Pero creo que lo puedes hacer Y va más allá De que si te vistes igual Y que si te pareces Físicamente Porque tienes bonita voz Pero él tiene una técnica Tan buena Tan marcada Tan notoria Que si no llegas A esa nitidez No hay imitación Por eso con mucha pena Te voy a decir que no Porque a mí me encantaría Que estés dentro De la competencia Por eso tienes que estudiarlo Si lo escuchas bien De repente con alguien Que te pueda guiar Que alguien que te pueda asesorar Estoy segura Que lo vas a lograr Luis Alberto Siento que también estás Por buen camino Pero lo que dice Mari Carmen Es verdad Josimar tiene una gran voz Y siento que No lo estás haciendo Con tanta naturalidad Si bien le he gozado Porque tienes una gran voz Me encanta con sentimiento Además y eso le da Una intención Sí Tienes mucha presencia En el escenario Tú, por supuesto Claro Igual siento que Vamos a estar en esos días De casting Y quiero que vuelvas No estamos tan lejos Del personaje Si bien no te decimos ahora Que sí Te podemos decir No sé Date una repasada En unas semanas Y vuelve Porque sería interesante Tener un personaje Como Josimar Como Josimar Claro Ahora Más que esperar Un par de semanas O que se yo Creo que lo que te dice Mari Carmen Es bien importante En el sentido De que yo Escucho que tienes mucho talento Pero siento que no tienes La técnica para respaldarlo Porque creo que no te das cuenta Donde es que se te va la afinación Y se te va en todas las frases Y más o menos En el mismo punto Que es a la hora de alargar Casi hacia el final de la frase Va y le metes el punche Y se va para cualquier lado Y eso es algo Que te tiene que ayudar Un profesional Para solucionarlo Porque tienes muchísimo talento Y creo que tienes que volver Con el ensayo Y el esfuerzo Además Siento que estás cantando Una canción de Josimar No que estás imitando a Josimar Y eso es lo que tienes que trabajar Lo que pasa es que Bueno, sí Si pienso venir otra vez Voy a volver Porque Justo ayer Me acabo de enfermar Pero de todas maneras Voy a volver La próxima semana Te esperamos Luis Alberto Muchas gracias Suerte A ver Mira sus R súper bien marcadas Como alarga la nota Nunca hay más Qué buena Josimara Josimar y su yamu Contra Se siente Te esperamos Te esperamos Gracias.